Estamos aquí todavía en la Feria Mobile World Congress 2022 en Barcelona y vamos a ver qué nos encontramos, qué te llevamos a tu pantalla. Y uno de los pabellones interesantes de esta feria es el que está aquí adelante, que es donde están los startups, los que están ahí buscando de por dónde. Finalmente estos startups son de compañías ya establecidas, que seguramente los tienen utilidades o eso quieren, pero vamos a ver aquí todo lo que es de aquí a cuatro años. Mira que estamos viendo esta simulación donde estas chicas están manejando en esos asientos tipo automóvil y ahí están las pantallas. Eso que ves ahí es lo que están viendo aquí estos coches. Y pues ahí va. Ahí va este dando la vuelta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ya le ganó al azul. Finalmente esta demo del cómputo que se requiere para hacer esto, no este carritos. Ahí están. Y pues aquí está el bus de Colombia, donde son muchas compañías, pero bueno, finalmente el país presente. Un saludo a todos los amigos colombianos si llegan a ver esto. Y bueno, esto me recuerda que México no está aquí, ya no viene porque ya no hay el apoyo que había antes. Ojalá y regrese pronto. Bueno, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que hubiera? En este caso es una crypto exchange o una como casa de bolsa Binance, que ya opera en muchos países, incluido México. Y aquí sí, finalmente no puedes hacer nada más. Es una demo y te dan información y te dicen todo lo que puedes hacer con cripto. Esto está para que acepten bitcoins. Pero aquí la idea es, ¿cuándo te hubieras imaginado que hubiera un start, seguro hay más, de criptomonedas? ¿Llegaron para quedarse? ¿Sí o no? Pues una vez más, lo he visto muchas veces. En este caso se llama Robotride, que es, pues digamos, todo lo que necesitas para ser un robot, pero de cartón. Tienes un motor y todo y lo manejas con control remoto, pero finalmente es un robot de cartón, en donde seguramente te venden todas las instrucciones, todo, y te sale algo parecido a esto. Ahí está, el robot. Y pues no pesa nada, obviamente, o muy poquito. Y la idea es que puedes armar y desarmar. Es un poco el chiste de esto. Hay un software donde vas tú colocando lo que necesitas colocar, donde sea. Imagínate, para un niño, para un jovenazo, seguramente es una muy buena herramienta de aprendizaje. Y aquí la presencia de Chile en esto, ProChile. Noblex, Source of Innovation. Y digo, no sé qué está presentando, pero aquí sí se recalco que México... O sea, ella tiene un traje que tiene sensores por todos lados y mueve el brazo. ¿Puedo mover el brazo? Y mira, aquí se ve cómo está moviendo. A ver si funciona bien. Entonces, bueno, lo que nos está platicando es que aquí tienen los sensores que están cableados y van ahí a un módulo de Bluetooth que está por acá. Ese es un módulo grande porque finalmente luego hay uno más pequeño que no estorbe. Y lo que pasa es que están mandando toda la información por Bluetooth aquí. Can you move your arm? Y ahí está, agarrando. Y todo esto está grabándose en la información. ¿Para qué es la información? Bueno, pues obviamente depende de para quien quieran. Mira, aquí hay un ejemplo. Está, creo que sí es ella. Y aquí está otra persona con los sensores. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, finalmente dependiendo y creo que ellos lo que venden aquí es la tecnología. Ellos no venden ni el trajecito ni nada. Ellos lo que quieren hacer es asociarse con alguna compañía que, por ejemplo, fabrica ropa para ejercicio o algo y lo pueden finalmente mandar la información de un lugar a otro. ¿Es de vital importancia y va a trascender en el mundo? No, pero en este tipo de startups es donde de repente se descubren estas cosas que luego tienen aplicaciones. Por eso vienen aquí estas ferias, porque están buscando a ver a quién. Obviamente gente que quiere invertir, que pues le interesa lo que están haciendo ellos para eventualmente sacarlo al mercado. Hay muchas opciones para cargar tu celular fuera de tu casa. Están los power banks, las baterías. Están de repente estaciones de carga que te encuentras en algunos lugares concurridos como aeropuertos y por ahí. Y está esta solución que se llama Naki, que hoy te voy a platicar qué es. Pero bueno, finalmente lo interesante es que están buscando, además de hacer negocio, obviamente, y ganar dinero, están buscando que las power banks que tenemos no acaben olvidadas. Porque seguramente ha pasado, compraste una power bank hace un año y ya la dejaste ahí tirada, ya no la usaste nada. Y eso es, por supuesto, desperdicio que es no compatible con el buen cuidado del medio ambiente. Y bueno, es parte de lo que están buscando, es como la parte más, digamos, no de negocio. Pero acompáñame, vamos a ver qué se nota exactamente. Esta solución que se llama Naki, que es un asunto de baterías compartidas, donde aquí Leandro me ayudó porque tenía una aplicación. ¿Y qué pasa? Que yo me registro en el sistema y escaneo este código y me da esta batería. Esta batería yo me la llevo, la uso donde yo quiera, etc. Y la tengo que regresar a otra estación parecida a esta que me puedo encontrar en restaurantes, bares, hospitales, puntos donde hay mucha gente. ¿Qué pasa con esto que solamente pagas lo que usas? Yo, me decía Leandro, creo que es un euro para cargar, dos euros para cargar un celular. Un celular de 0 a 100, exacto. De 0 a 100, son 40 pesos, digo, en el caso de México. Y muy interesante, ¿cuántos puntos tienen ahora ya instalados? Ahora tenemos 2.500 puntos. 2.500. ¿Cuántos miliamperes son? 5.000. 5.000. Y tiene aquí los conectores para todo sabor y color. Lightning, USB-C y micro USB. O sea, no hay problema, funciona con todo. Pues muchas gracias, Leandro. A ti. Suerte. A ti. A ti. A ti. Ubicas esas cámaras que ponen en los coches, en el tablero, para que graben todo lo que pasa, por si hay un choque. Y eso, bueno, esas son las cámaras, las dashcams. Esta, Robin Cam, es una cámara muy interesante que en un principio está orientada para cirujanos, aunque luego se podrá usar donde sea. Y entonces, ¿qué hace cirujano? Se pone su gorrito y esta es la cámara, ¿sí? Súper compacta, súper fácil de usar. Dura hoy una hora grabando en Full HD. Lo puede pasar al teléfono o lo puede grabar aquí mismo en la cámara. Y obviamente esto está ahorita orientado porque, pues, estás operando un cirujano, pues, para que quede todo grabado, ¿no? O sea, no haya duda de que lo que hizo, lo hizo bien. Entonces, esto es Robin Cam. 1,200 euros. El precio ahorita todavía está alto. Seguramente irá bajando. Pero muy interesante porque, obviamente, no es nada más para cirujanos. La pose para lo que tú quieras. Esta compañía ofrece también en la nube el almacenamiento de los videos, etc. Y está interesante, hecho aquí en España, ya van a empezar a venderlo. Algo interesante es cómo la accionas, cómo la enciendes y la apagas. Si soy un médico, estoy en un campo estéril, en un quirófano, no voy a estar picoteándole. Bueno, si hay unos sensores, simplemente pongo la mano acá, empiezo a grabar, pongo la mano acá y deja de grabar. Está padre, está muy bien pensada, ¿eh? Esto que estás viendo es parte de esto que se llama 4YFN, que es dentro de cuatro años. Y aquí lo interesante es que hay unos emprendedores solitos, digamos, de a pie. Pero muchísimos que están aquí o los trajo su universidad o los trajo el gobierno local de su colonia, alcaldía, para términos de los chilangos, etc. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le invierten, ¿no? O sea, la alcaldía, la universidad invierte y dice, vamos a llevar a estos cuates a ver si hacemos negocio. Y obviamente, en caso del gobierno no, pero en caso de universidades se caigan con un cacho. La universidad de Stanford, la famosa Stanford University en Estados Unidos, una universidad privada, donde nació Yahoo, Google y muchas cosas más, así funciona. Digo, estoy simplificando, pero llegas tú como estudiante, oye, quiero hacer esto. Ahora, ¿cuánto necesitas? Tanto dinero, va, pero yo, si funciona, quiero un cacho. En México, conozco un par de universidades que tienen este esquema, que espero tengan en sus planes futuros, traer a sus entrepreneurs o emprendedores a ferias como estas. O más chicas o más grandes o donde sea. Pero el que no enseña, no vende. Durante años y años y años, he visto en ferias y ferias y ferias alguna solución para lavarte los dientes. Desde el cepillo que tiene Bluetooth y que cuenta cuántas veces le diste así, etcétera, hasta este que tiene una onda electromagnética. Entender, es complicado, pero bueno, finalmente aquí está el cepillo. Y lo que hace es que, esa luz es para que te des cuenta que está prendido, o sea, la luz no te hace nada. Pero ahí se ven dos metalitos, que son los que hacen que esta onda electromagnética, pues te pongas todo el cepillo y te limpie. Está muy interesante, ¿eh? Nos platican que le pusieron las cerdas y le puedes poner pasta de dientes si quieres, para tener el recuerdo de cómo se daban los dientes. Pero realmente lo que limpia es la onda electromagnética. Ahora, hay dos versiones. Esta versión es desechable. La compras, dura tres meses, se acaba y la tiras. Creo que es mucho desperdicio. Y esta es la otra versión que es con una batería, que le pones aquí, y nada más usa una pila. Tiene dos cabezas si quieres compartirlo. Y bueno, este por supuesto, pues dura mucho más tiempo. Se llama Tromax, está a la venta en Estados Unidos, en Corea, en Japón. Y aquí en Europa no, pero bueno, pues igual por ahí luego lo traen. Pero si tú eres de México como yo, pues está muy cerca a Estados Unidos. Lo puedes pedir por Amazon y te llega a tu domicilio. Pues espero que te haya gustado este recorrido por este pabellón de las startups e innovación. Me voy de esta edición 2022 del Mobile World Congress. Ya está de regreso, como puedes ver. Hay mucha gente por todos lados. Y bueno, poco a poco vamos retomando lo que era antes de la pandemia. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, obviamente. Y por aquí nos seguimos viendo con mucho más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!